Yo te voy a decir esto, ven aquí otra vez, empújame si tú me ves, ve empújame, ve empújame Empieza a orar por mí, empieza a buscarme, empieza a leer la palabra, empújame Porque vamos para ir para el rato, para las calles de oro, para el martes cristal Empujémonos los unos a los otros, porque el Señor viene pronto, no estemos en la casa Llegó el invierno y nosotros nos ponemos más gordos, más gordos, más gordos Porque comida, 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 comida Y ese espíritu de duda del diablo se reprende en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra, porque el que Satanás quiere mandar para los hispanos es diabetes Y la diabetes es un espíritu del diablo y tenemos que combatirlo con la presencia de Dios Con la unción de Dios, yo no sé si en esta mañana tú te quieres quedar Pero yo si no me quiero quedar, yo me quiero ir para el reino de los cielos Donde está Dios grande, el Dios poderoso, mi esposo se fue de la casa Porque tenía una mujer ungida, que cuando quería besarme yo le decía Tú estabas con otra, le daba el número de teléfono, le daba el color Y decía yo vivo como una bruja, y yo le decía no es una bruja Es una mujer que busca de Dios Es una mujer que busca de Dios Es una mujer que busca de Dios Exacto, aleluya No sé si tú te quieres quedar Pero en esta mañana yo vengo con una guerra bien fuerte en el espíritu A empujarte y a decirte que no te quedes Que no te quedes, que no te quedes Que lo que tú estás haciendo Y desde Dios, rompen en el nombre de Jesús en esta mañana Porque Dios viene buscando gente que se vayan con el rasgo de Dios Pues será Gigi Águila Bendito sea Dios, Gigi Águila está en el cielo y ya pagó su precio Y todo es un evangelio, todo de agua de azúcar O de agua de chocolate sin leche Da vitaminas, pero si tú le echas la leche es una bomba Un chocolate con una leche y una canela es bien bueno Y dedicamos más tiempo a la televisión Dedicamos más tiempo a hablar Dedicamos más tiempo a llamar Horas y horas y horas y horas en Honduras Tú vas a llamar en Honduras a esos K-30 que están allá Y tú le vas a poner la unción de Dios Y a decirle que Dios viene pronto El rato de la iglesia viene Usted no quiere que se quede, aleluya Empezar a hablar con tu familia de Guatemala Mira Chapino, yo no quiero que tú te quedes Ven Chapino, yo quiero que tú te metas para el arca A esos Kiko decirle, ven No es la hora de comer Cayo Pinto Es la hora de comer Espíritu Santo Es la hora de comer Espíritu de Dios Porque el Señor viene Va a buscar una iglesia llena de Dios Coma nocia entre paréntesis Y tú